... corresponderá a Danubio, todo esto cuando el árbitro del partido de la orden, ahí lo hizo, 14, 0 a 0, el Autol viene hacia el área, gol para el cabeza, gol... ...¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio May, Guillermo May, increíble, de un Autol, créanme de un Autol, increíble la fuerza de Haller, que con sus manos la puso en el área, y May apareció para cabecear por detrás de Quintana, y a notar de cabeza, el tanto, el gol de apertura, Danubio se pone en ventaja, a los 15 minutos del primer tiempo, ...Haller los madrugó a todos, sorprendió con la potencia de su lateral, fue casi un centro con el pie, lo que hizo con la mano, la puso en la cabeza un atento May, que le ganó a Quintana, y Danubio festeja el clásico del local, el clásico franqueado, 15 el primer tiempo, May, 1 a 0. ¡Gol! ¡Gol! La aparición de May es brillante, fantástica para cabecear, un buen doble ritmo del delantero para el 1 a 0. ¡Golazo de Cololó! Fue para De Los Santos, la entregaron para el Rodrigo Pérez, Pérez va con la pelota dominada, este soltó para el Tofi Figueredo, que levanta el centro hacia el área, ¡fue Rocky! ¡Gol! 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 Amarga, Bisuvio on! ¡Gol! ¡Gol! Solo Sporting, Balboa, Rocky Balboa, cosa de goleadores, eh. La primera que tiene la banda Guardana, anticipó en el primer palo, Balboa, Colpeó el balón con su cabeza Y venció la resistencia Del gol de Cochilla Y llegó al empate la viola Festeja defensor Sporting Les diría la primera defensor en todo el partido Balboa no perdona Una que tiene y adentro 1-1 Cosas de goleador y otra vez de un lateral Saca el lateral pintado Combina con De Los Santos y El Isari Pérez lo habilita una vez más Y el centro de pintado lo encuentra Entrando solo a Balboa Solo perdieron absolutamente La referencia de marca Rea y Monzón Y hay un buen empate Lindo partido se pone al empate Lindo partido se pone ahora Aquí en Jardines Golazo de Cololó Sport 890